Estamos creando contenido en lo que es Santa Ana, en el pasaje La Ceiba y vamos a ir a ver si tiene comidita, una doñita muy amable y precios módicos vamos a ir a preguntar, es el comedor de la niña Chayito andamos por acá con un poquito ya de hambre recomendamos acá los comedores de esta área, de lo que es el pasaje La Ceiba acá siempre por la amabilidad, la gentileza con la cual le caracteriza a doña Chayito siempre ella es una persona muy amable y acá vamos a degustar algo que ella tiene de comidita está un poquito atrasada pero yo quiero que puedan tener una apreciación que puedan ver como ella atiende a sus clientes es muy amable, fíjense de amigos, contactos, suscriptores en esta área de lo que es el pasaje La Ceiba usted encontrará rica y deliciosa comida y como le vuelvo a mencionar a precios niña Chayito, buenos días, buenas tardes, disculpe por acá visitándole una vez más, ¿qué me tiene allí de comidita? que tengo bistec, costilla, pollo guisado, chile relleno con carne, papa rellena con queso y pollo empanizado preguntándole, este es el... la costilla la costilla, ¿qué precio tiene la costilla? un dólar un dólar mire, fíjense que yo le recomiendo a mis amigos, contactos de mis cuentas de Facebook de Instagram, no, no tengo Instagram pero sí, estamos en Facebook y en YouTube ajá, a mí me sirve si tienen la gentileza todo está rico este es bistec, estamos acá en vivo y usted no, a la muchacha, usted ahora me dice que le va a querer despachar ah, bueno, atendamos aquí a la jovencita y después me atiende a mí atendamos acá y luego ¿qué me dijo bistec? a mí me regala bistec, esto está bien, no, esto está bien rico este estamos aquí con la niña Chayito una doñita emprendedora de Santa Ana muy carismática, muy amable vénganse para Santa Ana si usted anda buscando comida son las 10 de la mañana, las 12 ahí en cualquier mesita lo importante es la comidita que ahorita la vamos a degustar vénganse para Santa Ana, vénganse para el comedor vamos a hacer una toma acá en este sector situado como lo que es el pasaje, la ceiba vénganse porque vamos a estar presentándole a estos lugares que de alguna manera le brindan comida a precio módico precios bueno, se me va a enfriar la comida se me había olvidado niña Chayito que ya me hizo, ya me preparó ahí la comida con permiso, con permisito, con permisito y acá tenemos vamos a degustar me regala ahí un fresquito con la de melón, melón, si tiene la amabilidad vamos a preguntar cuánto debemos porque yo pedí algo extra por allí pedí dos tortillitas extra le pedí ojalá que vamos a ver si no nos cobran allí vamos a ver dos tortillitas extra ¿cuánto le dejo? una 35 venga vamos a ver aquí todavía va la propina aquí va pase un excelente día y que siempre adelante bendiciones bueno le vieron muy gentil muy amable les recomiendo que vengan a visitar y a comer si la gastronomía nuestra de El Salvador es muy rica bendiciones fuerte abrazo y si te ha parecido este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones fuerte abrazo hasta la próxima gracias gracias